Música Hay que saber que el Camino de Santiago es un camino que es conocido en el mundo entero y propone sobre todo andar a pie. Es una cosa extraordinaria en el mundo contemporáneo, es habitual. Y por eso vivimos aquí una manera de fiesta de encuentro que facilita la comprensión de la Vía de la Plata. La Vía de la Plata es una vía de encuentro, es una vía de encuentro de culturas. Por su raíz primera, es decir, la manera donde fue constituido como Camino de Santiago en los siglos antes, había la particularidad de proponer un intercambio entre los pueblos mosárabes y los pueblos cristianos del norte de España y por eso fue una vía de hispanidad, pero también es una vía de la difusión de la hispanidad en el mundo, porque por eso es una vía que, más que europea, es una vía que puede ser un reflejo de lo que se pasa ahora en el mundo. Es un Camino de Santiago en particular. Pues hay la relación con la gente que vive en el entorno del camino, naturalmente, claro, las investigaciones, todo lo que puso a hacer un camino vivo. Y no hay camino sin peregrino, es decir, que hay que peregrinar para conocer el camino. Y hay una rehabilitación de la peregrinación en Europa en este momento, hace muchos años, 10, 20 años, y ahora la vía de la plata conoce esta rehabilitación con un movimiento muy fuerte. Y de misma manera hay que decir que no hay peregrinos sin caminos. Y el camino debe ser, debe existir, y por eso es una manera de intercambios permanentes entre el que anda y el que acoge.